Hola que tal soy Javier Erendez desde la ciudad de Neiva vamos a ver como pintamos esta flor pincelada ya en el sombrero aplicando las técnicas que ya vimos anteriormente vamos a ver paso a paso como realizamos estas dos flores recuerden suscribirse al canal en este momento lo que estamos haciendo vamos a hacer primero es blanquear para que el color quede mas definido para que el color quede mas definido para aplicar los primeros pétalos recuerden que tienen que haber visto los tutoriales anteriores donde hacemos ejercicios para pincelar ahora lo que vamos a hacer es la parte interna donde realizamos capullos haciendo la pincelada de la N y pincelada de la U vamos a hacer las comas coma derecha coma izquierda recuerden que los ejercicios los vimos en el tutorial anterior en el tutorial vamos a ver 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 para realizar esta pincelada tiene que haber practicado lo que vimos en el tutorial anterior vamos a aplicarlo vamos a ver ok ya esta lista la flor esto es todo ahora vamos a seguir haciendo los detalles de negro bien ahora vamos a seguir haciendo algunos arevescos recuerden que tienen que haber practicado los arevescos en la base de cada capullo vamos a ver 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 eso fue todo por el día de hoy recuerden suscribirse al canal y les gustó este video y vamos a ver y 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